El partido, estamos, es decir, ayer sufrimos un sabotaje, un atentado, estamos ante un nuevo tipo de terrorismo, que es el futbolístico, el cual impide a unos aficionados, a unos ciudadanos, poder asistir libremente a un espectáculo, porque a unos pocos se les ha empeñado en que así no pueda ser. Y desgraciadamente eso es lo que sucedió ayer.